Másame con otro por el frente y dígame que no con la cuidada Para ver si dejo de quererte, de la decirte Para que me quede bien cariño, para ver si en todas las paredes Me pude escribir el necesito, ya lo sé Que aunque te llore, te grita y te flore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mí ya son como diablos, pero aguantan bien Ya lo sé Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Y ya lo sé Que aunque te enpida, te llore, te rega y te flore, no vas a volver ¡Vamos! ¡Ya lo sé! Y aunque lloré, te crida y te flore, no vas a dormir. ¡Ya lo sé! Pero a ti y a la razón, tus diablos, te lo hago entender. ¡Vamos! ¡Ya lo sé! Y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. ¡Dígame! ¡Ya lo sé! Y aunque lloré, te crida y te flore, te rueguen y te flore, no vas a volver. ¡Ya lo sé! 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 ¡Ya lo sé!